Los habitantes de la Ciudad de México enfrentan temperaturas históricas, lo que ha generado esfuerzos adicionales para cuidar el agua a los animales y a la salud. Los ciudadanos reconocieron los efectos de la crisis climática y el calentamiento global. Autoridades como el Servicio Meteorológico Nacional han advertido que México atraviesa por una tercera hora de calor, con pronósticos que indican temperaturas de más de 45 grados Celsius en el territorio nacional y más de 35 grados en la capital. Cristina Gómez, oficinista de Instacalco, comentó que las temperaturas son tan altas que ahora se baña con el agua directa de la regadera sin necesidad de un calentador. Pero de verdad este calor de ahorita está sofocante, es sofocante, entonces yo no lo había sentido, no recuerdo que estuviera tan intenso como ahora. Angélica María, ama de casa y su hijo menor también mencionaron sentir los efectos del calentamiento global. La mujer ha instruido a su hijo de no salir de su casa sin agua, protector solar, vestimenta ligera y gorra. El miércoles, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtieron que el país experimentará las mayores temperaturas de su historia en los próximos 15 días, lo que también supone un costo medioambiental por contaminantes.